La vida no es el resultado solamente, sino el aprendizaje del proceso. Y la gente no le da mucha importancia al aprendizaje porque fueron entrenados en lo que llamamos el aprendizaje acumulativo. Acumulo conocimiento, acumulo conocimiento, acumulo conocimiento. En el siglo pasado eso servía porque como vivíamos en la era de la razón y buscábamos el acuerdo, buscábamos la razón, obviamente aquel que sabía mucho lo lograba. Sin embargo en este tiempo con saber no alcanza, con un aprendizaje acumulativo no alcanza. El aprendizaje hoy tiene que ser transformativo, tiene que ser un aprendizaje que lo disfrutes desde el primer momento. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos aprender más? Nos preguntan a cada rato. La clave es empezar por la misma palabra aprender. Aprender es una palabra compuesta de dos palabras. A-prender. A significa sin. Sin prender. O sea, dicho de otro modo, soltar. ¿Qué tal si hoy elegimos empezar a soltar ciertos conocimientos que ya no nos sirven? ¿Quieres aprender? ¿Qué tal si sueltas un poco en este día? ¿Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado? En Métodos EC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el diplomado punto de partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar. Podrás diseñar un futuro poderoso y sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Métodos EC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es su momento de tener su mejor año hoy. ¡Gracias, disp FP! Gracias.